El día de hoy hace 14 años nació Bitcoin. No la blockchain de Bitcoin como tal, pero el white paper o papel blanco. El 31 de octubre de 2008, Satoshi Nakamoto liberó un documento de 9 hojas con detalles de algo que cambiaría la humanidad. Habían muchos dudando, ya que habían sucedido varios intentos de crear dinero digital en el pasado, pero no habían tenido éxito. Este papel blanco fue creado después de que mucho del código de Bitcoin ya estuviera escrito. Y más adelante, el 3 de enero de 2009, fue cuando se echó a correr la blockchain de Bitcoin como tal. Ha estado 99.98% arriba desde su incepción. Ha mantenido firme su política monetaria, compitiendo contra los bancos centrales y sus políticas monetarias descontroladas que inspiraron su nacimiento. Se estima que el siguiente halving va a suceder el 22 de marzo de 2024. Este halving hará que la recompensa por minar un bloque de Bitcoin se corte de 6.25 a 3.25. Recordemos también que el último Bitcoin se calcula se minará en el 2150 aproximadamente. En este momento hay más de 42 millones de direcciones de Bitcoin que tienen un balance mayor a cero. Y hay más de 258 millones de terahashes asegurando la blockchain de Bitcoin, haciéndolo la computadora más poderosa del mundo. Ya tenemos países como El Salvador, donde es moneda legal y más tentativamente por venir. Este papel blanco abrió la puerta a una revolución jamás imaginada que apenas está comenzando. ¿Le dirías a un niño de 14 años que ya se acabó su vida a esa edad? ¿Que ya sabe y ha visto todo lo que el mundo tiene que ofrecer? No. Y por eso Bitcoin se continuará desarrollando y evolucionando. Lo que empezó como una comunidad de personas interesadas en criptografía, ciberpunks y tecnología, ahora incluye instituciones de todos los tamaños y rubros, países, personas y más allá. Gracias Bitcoin por todo y feliz cumpleaños. Será interesante ver qué sorpresas y avances tenemos en su siguiente cumpleaños. Seas de Ethereum, Polka, Odcardano o Solana, a todos nos une Bitcoin. Y es lo que empezó este gran movimiento de liberar a la humanidad con dinero independiente de terceros. Si quieren comprar Bitcoin, Ethereum, altcoins o diferentes acciones tokenizadas, no olviden echarle un ojo a FTX donde pueden hacer todo esto y mucho más, cómo depositar sus criptomonedas y generar intereses. Si van al link en la descripción, pueden visitar la página, ingresar un correo, una contraseña y empezar a utilizarlo.